Y después vuelvo a explicar el funcionamiento del juego. Vale, pues le llevo eso. Y le llevo eso. ¿Clauia, medita, puedes hacer que te vayas a guardar otros resultados, ¿no? Tipo... Eso no lo voy a hacer. Eso no lo voy a hacer porque me tendrá mucha pereza. Pero en realidad eso sería rápido, ¿no? O qué, o no? Sí, simplemente es una frase extra. Que te vayas a contar, ¿no?, en segons o que tardes. En segons ya se cuenta. Claro. Y que te guardes al final de la partida. Quería guardarlos, sí. Quería guardarlos. Te guardes o en una base de dades o en un fitxer que no lo han visto, encara. En un fitxer. Bueno. Bueno, pero una cosa tan curta igual en un fitxer mejor, ¿no? Sí, un fitxer mejor. En una base de dades, a mí... que no m'agrada molt. Bases de dades i programación al mateix temps. No, no m'agrada massa. A mí me mola. Yo vull fer... Yo vull fer lo del juego de rol demasiado, pero me da una pereza a ficarme y a hacerlo. Sí, es que he dado mucha pereza. Bueno. ¿Estás grabando ya, Héctor? Sí, sí, sí. Si vols pare, pero estoy grabando. Vale, ahora comencemos. Ahora comencemos. Básicamente esto es un juego de rol. Hay un juego de buscamines, hostia puta. Me he ratllado un huevo, así. Cuidi, cuando hay tacos, ¿eh? Lo tengo que publicar yo. No lo monetizarán, pero bueno, podemos decir tacos, ¿eh? En fin, así tienes una selección de dificultad. Normal, difícil, se te cambia... Pues tú lo vayas a hacer yo para el meu contter. Se te cambia todo. Así. Y cuando le quise jugar, jugar lo que hace es decir, las casillas estas, las laves que se dice, y las pongo directamente a la clase, las porta a la clase. Y pues así ya, pues... Es comenzar a jugar y tal. Y bueno, ahí no voy a jugar yo mucho, porque si no, va a ser más difícil. Muy bien, muy bien. Sí, ahí es fácil, va a pasar que no. Ah, es de ver, está ahí el secundero, ahí del de la derecha. ¿Cómo? Que están en segons, ahí del de la derecha. Sí. Y es comenzar cuando el clic es la primera vez, ¿eh? Sí, sí. Si no, es comenzar... Vale, pues vamos a hacer esta. A ver, Alex, ayúdame un poquito. Eh... Vale. Hostia. Mira, en el 3 Ixe, en el 3 de ahí a la izquierda, son las 3 casillas Ixe, sí. Y la de abajo la puedes picar. Exacte. Y esa también la puedes... Ahí, ahí, vale. Ahí también. Ahí también. Ahí también. Y ahí también puedes picar. Ahí también puedes picar. Ahí ya no. Ahí ya no. Uff. Mira, ahí, al costar de la primera mina de Dalt... Sí. La de Ixe a la izquierda pica. Pica. Y ahora torna a picar ahí. Y ahí una mina. Y ahí una otra mina. Ahí una otra mina. Ahí una otra mina. Y ahí una de mis pica. Y ahí ves. Vale. Ahí no ni a red. Ahí sí. Sí. Así ni a una. Y Dalt también. Y Dalt también. Dalt también. Al costar de uno. Y ya. Ahí en mis ya no ni a. Sí, sí. Ya te la has pasado. Pesate. Vale. Vale. Pues ya está. Engañando una partida en los camines. Claro. Perfecto. Muy bien. Y tornes a comenzar. Y el tornar no es el pequeño ha funcionado. Pero bueno. Ah, porque parece que nomás te torna. Porque después sí que te torna, ¿no? Sí. Sí. Vale. Nomás te torna cuando estás jugando. Parece. Detalles. Detalles de la interfaz gráfica. Pues tío. Eh... Mind menu. Mind menu es un JFrame. Que es lo que ves si bien. Lo que os he quitado antes. Antes no está bien grabado. Que es. El contenedor. Que te. Lo de seleccionar toda dificultad. Fácil, normal, difícil. ¿Sabes? O sea. El fácil, normal, difícil. Es. Eso. Es un JPanel. JPanel es como si dijera. Una. Un lienzo. Es que no sé cómo dirá en valencià. Jens. Jens. Vale. Pues es un. Es un Jens. Si vas así. Apromís. Y eso como se compila y se exporta toda la pesca para que se van puntojada. No. Eso lo voy a hacer yo. Porque lo voy a pasar a un par de amigos. Meus. Per lo menos yo lo que faig es. Sí. Export. Un ablit. Un ablit. Un ablit. Un ablit. Un ablit. Ah. Y después le doble clic y se ejecuta. Sí. O sea que yo puedo hacer un programeta. Sí. Que apaga el ordenador. Un ablit. Un ablit. Un ablit. Un abril. 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 un grupo para poder tener uno solo. Una cosa, si me estoy explicando mucho, te llevo ¿eh? O sea, yo es que no estoy entendiendo una puta mierda pero no pasa nada. Ya, yo igual. Bueno, pues simplemente eso, es un paio de botones, no sé qué, pues así me voy a modificar un poquito el... Eso es lo que me enseñan básicamente el año que viene ¿no? A hacer interfaces y todo esto. Sí. Al final, tu Alex, yo pienso que si tu el poses tu podrás hacer una interfagrafica. Ya, pero no hay que entenderlo también, ¿no? Es que, guay, fareis... Google te enseña, Google te enseña muy bien, y eso, y eso, todo esto, esta puta mierda te lo hace... Un indio en Google, un indio en YouTube. No, no, este te lo hace, todo esto. O sea, yo esto no pica res así. Ah, vale, vale. Todo esto, todo esto no es mío. Claro, claro. O sea, te lo hace pero de manera en plan más automátiqueta, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, he tenido que hacer esta función, que simplemente pasa a ver quién has clicado. Y... aquel que soy, tengo que hacer yo, aquel que tengo que hacer yo, todo eso, más o menos, pero... Son chorraetes para que tenga algo sentido. ¿Sabes? Para darle toda la funcionalidad esta de... Eso os puede tener un botón... Si cliques una otra, es posar a la otra y el que estabas, es lleva... Es... no es muy difícil. Y bueno, ahora no más, sí. Lo que más curioso me va a sentar... Esto lo voy a mirar yo de un chico en GitHub. Lo voy a mirar una... la funcioneta esta. A ver... esta, esta... Quina? No, esta, la de Repaint. Que es la que fa que cada volta s'actualice el Bus Camines. Y eso es lo que ves y que es la... la lógica del Bus Camines. Ah, lo de... Sí, lo de... lo de... si has escrito... Es que es ejercicio básicamente, ¿no? Sí. Ah, no, eso. Vale. Pero al final es muy sencillo, no es muy complicado lo que tenga que posarse. ¿Vale? Sí. Bueno, pensé yo que la explicación ya está. Muy bien, muy bien. Y lo que has dicho... lo que has dicho está muy bien. N'hi ha que posarse, ¿vale? Una cosa es entender o no entender o eso, pero la práctica... Pues... Yo no tenía ni puta idea. Yo no podía ni puta idea. El mi actor va a decir... Si voleu hacer una tarpa gráfica, la feu. Y yo va a decir, pues... pues sí. Pues la faig y punto. Y no hay que ver más. Claro que no me conté en otro. Es que va a hacer dos. Va a hacer de terminal y va a hacer la tarpa gráfica. Y le va a pasar todo a China. Y le va a decir, mira, ahí tienes una tarpa gráfica y el terminal que es el que vas demanar. Ya está. Pues no le anaba, ¿no? Porque no le anaba. Si lo pasas en hard, le va. No, es el exportar, pero abrirlo en el NetBeans y eso, la forma que te guardar los proyectos Eclipse es diferente de la de NetBeans. Y tendremos ahí un problema en el JRE. Yo lo veo. Yo pienso que lo que va a pasar es que tens así el JRE de la 1.11. Y la 1.11 no la pilla. Es que a mí me decía que intentaba acceder al JRE de C2 barra tal tal tal. Me posaba la teua ruta. Yo eso no sé de dónde cambiarlo. Me haría que buscarlo. Yo pienso que será... Es que yo en Eclipse lo tengo muy bien. O sea... Va a ser en algún puesto. No me recorde ahora mateis. Costo huevo. Básicamente, así en AlternateJRE pues a mí sí a más de uno. Antes. Va a formatear y se me va a anar. No me recorde. No me recorde cómo va a ser, pero yo sé que tenía más de uno. Bueno, pues muy bien. Ahí ya estaría. Vale, pues para de grabar la semana. Guapo, ni...